Tenemos un invitado especial en el conversatorio del día de hoy, realmente un dirigente sindical muy pero muy importante. En el tiempo de tanto federalismo. Exactamente. Nos visitan el día de hoy, preséntenle a usted. Secretario General de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo. Carlos Quintriqueo, bien. En un momento donde, además de la cuestión electoral, la provincia ha cobrado de relevancia por lo que implica el gasoducto Néstor Kirchner y hay elecciones también provinciales bastante complejas. O sea, tenemos para que Carlos nos dé opiniones muy diversas además de su perspectiva nacional. Además, una cosa, ¿no? Fue el puntal, me parece, ATE Neuquén de la pelea salarial cuando empezaba a desbocarse el proceso inflacionario. Siempre estuvieron por arriba, no se comieron ninguna curva, digamos. Bueno, me hay que presentar yo, Carlitos. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Acercate un poquitito más a... Gracias a ustedes por la invitación. La verdad, unos amigos. Fue la presentación. Viste, te metieron, viste, una presión enorme. No puede fallar acá. Gracias por venir. Obviamente vamos a estar hablando. A ver, ¿cómo es la situación de Neuquén a partir de lo que plantea un poco Artemio, de Vaca Muerta, ¿no? Que pareciera ser, hay tanta expectativa en el mediano plazo en toda la Argentina con lo que puede provocar Vaca Muerta. Sí, de hecho, desde el descubrimiento de la plataforma Vaca Muerta, la explotación que va teniendo Neuquén, realmente trae sus... Y yo siempre lo he dicho y te lo he dicho a vos, que trae sus cuestiones también, sus pros y sus beneficios, ¿no? Si bien el beneficio en los ingresos al Estado Provincial y el contribuir también en el Estado Nacional en cuanto a los ingresos, a las divisas que ingresan producto de la explotación de Vaca Muerta y lo que va a generar el gasoducto Néstor Kirchner, que también va a ser una cuestión, pero que si no se piensa en otro modelo y no se piensa en cómo se va reconvirtiendo también, ¿no? Porque si solamente lo quedamos con la cuestión extractivista, eso tiene una fecha de vencimiento, en un momento se termina y la verdad que sí para la provincia sería una situación muy compleja y muy complicada a futuro si no se reconvierte. Ya sea lo que va a ser por la propia explotación y exportación de lo que va a ser con el gasoducto, o sea, la extracción que se está haciendo de petróleo, tiene que pensarse también en cómo se industrializa, cómo se genera un valor agregado a eso que se produce, porque si no, sí vamos a tener problemas a futuro respecto. Podemos tener un veranito, pueden ser, las proyecciones que hay hablan de más de 20 años, 10 de crecimiento, hay 10 de macetamiento y luego empezaría recién a disminuir eso en Vaca Muerta. De Vaca Muerta, ¿los números son esos? Son esos. O sea, 10 de crecimiento, ¿no? Donde los pozos, para decir una manera, están en su etapa, y después una etapa de crecimiento y después una madurez. Exactamente. Cuando viene la madurez es que... O sea, no es que perderían, no ganarían lo mismo que van a ganar en estos 10 años de crecimiento. Como está hoy Loma la Lata, por ejemplo. Exacto. El problema es cómo se repiensa eso también, no solo en Neuquén, sino en el país, digamos, a ver, ayer noche hablábamos del litio, está el litio, si solamente lo extrae y no producir valor agregado, también tiene fecha de vencimiento. Acá está la discusión que me planteaba un funcionario de YPF con el que hablé hace tiempo, que yo la traje acá, que dicho sea paso es algo que se está instalando incluso hasta como consigna, ¿no? Bueno, Noruega tiene petróleo y parte de los excedentes de su empresa, que tiene mayoría de control estatal, hoy se llama Statoil, ¿no? Antes tenía otro nombre, Lukoil, creo que se llama el anterior nombre de la empresa Noruega, y los excedentes los utiliza para investigación, desarrollo y educación. Y después está Nigeria, que también es una potencia petrolera, y no distribuye, ¿no? Ahí está el gran... Bueno, en definitiva es el proyecto de nación donde se inserta un descubrimiento o una actividad en concreto. La historia de las colonias en Latinoamérica es, digamos, bastante enseña de esto, ¿no? Las ciudades, los países con ciudad-puerto... ¿Hay conciencia de esto que se está planteando, digamos? Y por lo menos Carlos lo está diciendo. Nosotros lo venimos diciendo. Yo veo que los gobiernos en general se enfocan mucho en el corto plazo, es en algún sentido lógico, porque tienen que resolver las urgencias y las demandas urgentes de la sociedad, pero está faltando una visión de largo plazo que no tiene nada que ver con las políticas de Estado. Digámoslo, porque después vienen, no, esto es una política de Estado, es una... ¿Quién decide la política de Estado? ¿Washington? Ahí también hubo algunos consensos desarrollistas que tenían poco que ver con la distribución del ingreso, ¿no? Y mucho con la inversión y la concentración. No, a mí lo que más me preocupa es que estos tipos de desarrollos son desarrollos de enclave. O sea, que no derraman en términos de mejoras socioeconómicas para el conjunto, sino para un núcleo privilegiado. Ya Neuquén tiene ese problema, doble estándar salarial, condiciones de vida muy diferentes para un sector de la población con respecto a otro. Pero bueno, es un emprendimiento con perspectiva. Refuerza la Argentina dual. Tendríamos que evitar que las asimetrías que ya existen se profundizan. Bueno, pero para eso hay un solo mecanismo. El Estado. Claro, el cobro de impuestos. Exactamente. Viste, ahora todo... Porque te dicen, para que haces inversión extranjera hay que darle certeza al capital. ¿Alcanza con cobro de impuestos o hay que hacer un programa que avance sobre la propiedad de esos recursos, de esos bienes sociales? Yo creo que hay tres ejes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, clarito. Porque además los mecanismos para evadir o eludir impuestos, se las saben todas. Vos lo que en algún sentido podríamos resumir es, che, ¿sirve la redistribución o es mejor que hace una distribución desde el principio? Me parece que ese es el planteo que un poco haces vos. Y ahí tenés al menos tres cuestiones, ¿no? Todas a contrapelo de lo que dicen los sabios economistas en televisión. La primera es los impuestos. La más sencilla y la que hay que hacer más rápido. La segunda es que hay gran cantidad, gran distintas actividades que tienen que estar en manos del Estado. Que no tienen que tener un criterio de rentabilidad, sino un criterio de vector de desarrollo económico. Y el tercero son las leyes laborales. Nosotros necesitamos leyes laborales que acompañen a los tiempos en el sentido de mayor acumulación de capital y mayor concentración. ¿Esto qué es? Bajar, bajar la jornada laboral. Por eso yo entiendo que es a contramano. Pero si están diciendo que el problema es lo laboral y ves que cada vez hay más concentración del ingreso, ahí hay un razonamiento que no va. Necesitamos nuevas leyes laborales. De hecho, y yo te he escuchado más decirlo también, este año se está y se vienen en el 2023 las renovaciones de las concesiones hidroeléctricas. Lo cual para el desarrollo también del país es central. O sea, no es lo mismo que estén en manos de empresas transnacionales a que el Estado sea quien regule, también para incentivar al crecimiento del país. No solo de la región, no solo porque Neuquén tenga hidroeléctricas, sino que la verdad que eso sí el Estado debería tomar. A ver, ayer vivimos un apagón, alguien hizo un asado y nos quedamos sin luz. O sea, eso solo pasa acá. Debería realmente el Estado ocuparse de esas cosas, también si quieren cambiar la matriz algún día y no solamente esperar de la exportación. Es una de las provincias medidas por Producto Bruto Geográfico, la provincia de Neuquén. Corregime, amados, si no estoy acertado, vos, Carlos, es una provincia más rica de la Argentina, ¿no? Sí. La provincia de Neuquén. Hoy, de hecho, hay 16 familias por día que ingresan a la provincia de Neuquén producto de eso, ¿no? ¿Cuál es el número? 16 familias por día que ingresan a la provincia. 16 familias que se erradican por día en la provincia de Neuquén. Es imposible también la provincia sostener ese... Claro, pero la cantidad de servicios públicos. Exacto, lo que vas a generar es marginalidad. ¿Por qué? Y porque va a haber un sector que no le va... O sea, el empleo tiene una limitante. O sea, a ver, se propaga y se publicita tanto acá muerta que parece que todo el que llega allá va a tener el trabajo al otro día. Es como la fiebre del oro en California, iban todos ahí. Exactamente. Y en Neuquén va a suceder eso, por eso después la asimetría que va a tener, donde tenés grandes hoteles o complejos o torres en el centro neuquino y a 10 cuadras tenés tomas porque la gente no tiene vivienda. Acá está un tema que es central que para mí se relaciona con el tema del día, que es la balacera que sufrieron en el supermercado de la familia de Antonina Rocucho, que es la mujer de Messi. Porque estamos hablando de Rosario, por ejemplo. Es uno de los lugares más ricos, voy a decir algo, uno de los lugares más ricos del mundo. Todo el puerto de Rosario, Rosario, San Lorenzo y demás, estamos hablando del segundo puerto de proteína de origen vegetal de todo el mundo. No es una zona pobre, claramente. Sin embargo, la riqueza no trae prosperidad. Porque acá viene el tema siempre que en este programa insistimos, no confundir herramientas con objetivos. El objetivo no es que haya empresas que ganen plata. El objetivo es un desarrollo armónico de la comunidad, la comunidad organizada. La posibilidad de vivir armónicamente los distintos sectores de la sociedad. Bueno, ayer un poco el presidente marcó el desafío hacia adelante, es el crecimiento pero con equidad. Asumió que efectivamente el tipo de crecimiento que se tuvo en 2021... No sucedió. No sucedió en la distribución que se suponía, esperaban... Porque esto después se ordena la política, ¿no? Si dicen... Bueno, lo único importante es que... Bueno, a mi juicio, porque se priorizó mucho el tema exportaciones y se desvinculó claramente de... El mercado interno. Y bueno, imagínate que el salario promedio en Argentina es el mismo, por abajo, 2.000 pesos por abajo de la línea de pobreza. El salario formal, privado y público. Es evidente que ahí no hubo prioridad. O sea, no, no, no... ¿Es una política deliberada o salió solo? Que es muy probable que... Es una política deliberada. El acuerdo con el fondo te lleva a eso. Pero es una política deliberada. Cuando el presidente hacía a mí me sorprendió... Me gustó el discurso, más solitariamente. Sí. Pero me sorprendió cuando pone como un eje el superávit fiscal. No, eso no, no... Vamos a escucharlo. Es el audio número 8, querido Silvio. Y después vamos a poner el audio del presidente... El audio número 3, ¿eh? Donde hace un gran elogio de sí mismo el presidente. Vamos, no, no, no. De los de Alberto, chicos. De los de Alberto. Después pasamos a los audios. El audio número 8 de Alberto. Dale. No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas. Porque, aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte. Tampoco necesitamos al Fondo Monetario Internacional para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones. Bueno, un poco lo que decías vos, Amado. Claro, eso es sorprendente. Porque además el presidente hizo una hermosa, certera y encendida defensa de aerolíneas. Y eso provoca déficit. Entonces, me pareció que había una incoherencia ahí entre los dos puntos, ¿no? Es como que uno es un verso comprado del Fondo Monetario y del Establishment que hay que repetir como un mantra del superávit fiscal. Superávit no es ni bueno ni malo. Nadie es fanático del déficit. Todas esas cansadas que se dicen. Pero hay políticas que... Acabas de decir que... Pero, perdón. No, no, no. De una crisis social como la que nosotros transitamos. Preguntale a Rubel. En términos de ingresos se salen con superávit fiscal. Preguntale a Rubel. Pues ya no está Rubel. No. Pero... Frank Lerano Rubel, que es el presidente de la primera posguerra, ¿no? Sí, durante la guerra. Y, bueno, él fallece pocos días antes de ir a Yalta. O sea, no fue a Yalta. Saca a Estados Unidos de la crisis del 30. Tuvo muchos problemas con la Corte Suprema. Porque le bloqueaban todas las políticas. Recién después del 33 logra... Promueve una ley antimonopolio también, ¿no? Dentro de todos... Pero él para lograr poder llevar adelante las políticas que rescataron a Estados Unidos de la crisis del 30 amenazó con aumentar el número de miembros de la Corte Suprema. Bien. Alberto, hablando de su moderación, y dice esto. Es el audio número 3. Vamos a escucharlo. Escuché como una y otra vez criticaban mi moderación. Pero con mi moderación. Fui capaz de enfrentar a los acreedores privados y pude ponerle freno a los condicionamientos que el Fondo Monetario Internacional le había impuesto al gobierno que me presidió. Bien. ¿Esto verifica, digamos, le puso freno a los acreedores privados? ¿Evitó los condicionamientos del Fondo? Bueno, el presidente puede decir que él estaba de acuerdo antes de que se los impusieran, porque él habló también del tema del superávit. Pero la verdad es que los condicionamientos del Fondo están. Argentina firmó un contrato de adhesión porque Guzmán no negoció nada. Ni la sobretasa, ni los condicionamientos, ni ningún punto. Entonces, en ese punto yo no comparto lo que dijo el presidente. No me hagan salir en defensa de Guzmán. Dije, no comparto lo que dijo el presidente. No está rulo, así que no. No me hagan salir en defensa de Guzmán. No salgas vos. No me hagan salir en defensa de Guzmán. Pero el problema no era. ¿El jefe de Guzmán quién era? Bueno, esto ya es una discusión reiterada. Las ideas, decía Norberto Iván Sich, un pensador peronista importante durante mucho... Bueno, uno de los que fundó la revista Unido. Las ideas son los efectos que produce. Lo demás... Bla, bla. Bueno, hubo condicionamiento, fíjate los efectos que produjo, y ahí vedrás. No vamos a discutir en términos retóricos, porque no tiene el más mínimo sentido. ¿Cuáles son los efectos que produjo esta teoría? El salario siguió cayendo. La distribución empeoró. O sea, lo demás está bien, se puede discutir. Vamos a hacer un programa, porque tenemos que llenar una hora, nos viene bien. Pero la verdad es que es el efecto que... Lo demás está bien para hacer notas, a mí me sirve. ¿Lo demás qué sería? Es la chacha. La discusión, yo veo, yo opino. ¿Vos pensás...? Como decía el Gordos Cook, lo que yo opine o no opine, no tiene ninguna importancia. Acá hay efectos concretos. Los efectos... Entonces vos decís que más allá de la discusión... No, 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 Iván sí decía. Las ideas son los efectos que produce. Lo demás es retórica. Esto a propósito de que si se está aplicando o no el programa del fondo... Los condicionamientos, si este es un programa ortodoxo, heterodoxo, semidoxo... Los efectos que produce, ¿cuáles son? Esas son las ideas. Y los efectos que produce, ¿cuáles son? Una peor distribución del ingreso. Y sí, tendría la peor en 10 años, o más. La peor en 10 años. Y no se revirtió durante el gobierno. No, se profundizó. Se profundizó durante el gobierno. ¿Dónde me querés llegar? No, te estoy tratando de... Están los datos por eso. Entonces, todos podemos discutir todo, pero los datos muestran cuáles fueron efectivamente las decisiones que se tomaron. Por eso nosotros decimos que la Argentina posible está dentro del frente de todos. Hay un modelo agroexportador con peor distribución del ingreso, pero con crecimiento económico. Y hay otro modelo que podríamos encarnar en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que ve la distribución y el mercado interno como el motor de todo el sistema económico. Ninguno de los dos piensa que no hay que exportar, no caigamos en esas banalidades. Ninguno de los dos... Hay un núcleo interno del frente de todos. Cuando vos cuestionaste el modelo sobredeterminado en exportaciones, ¿crees que vos estás diciendo que no hay que exportar? Es una ridicule... Pero grullo, total. Lo que sí está claro es que el modelo de Macri es menos salario, menos producción y muchísima más concentración. Está acá con nosotros Carlos Quinti, creo que es secretario general de la Asociación de Trabajadores de Estado de la provincia de Neuquén. Insisto, una de las provincias más ricas de la Argentina. Una de las provincias clave en la provincia donde está radicado el mazo donde está allí. Un actor potente de la provincia. La reserva de Vaca Muerta. ¿Cómo se vive de una provincia rica donde los salarios son altos? Es una provincia... Es muy caro Neuquén también, ¿no? Me cuentan. Es una provincia cara. Es caro vivir, digamos, ¿no? Es caro vivir. Es caro, los alimentos caros, los alquileres me dijeron que están... Los alquileres es imposible. Disparados, disparatados. ¿Cuánto sale un alquiler de un dos ambiente o tres ambiente en la capital Neuquén? En la capital Neuquén, en el centro Neuquén, estamos hablando de 120, 150, un alquiler... Que es imposible el salario de un... De dos ambientes. Sí. De dos ambientes. 150 mil pesos. Sí. Típico problema cuando aparece una actividad económica de enclave como la que señalaba Artemio. No es que está pasando algo raro. Todos los precios van a los mejores niveles salariales. Sí, a ver... ¿Cómo haces con los docentes? Y no todos, si bien nosotros, y yo lo digo siempre, que hemos tenido y hemos conseguido buenos acuerdos salariales, pero no alcanza en sostenerlo. O sea, a ver, en la pelea con la inflación la vamos empatando y a veces ganándole un punto, pero en términos reales perdemos siempre contra este proceso. Y en Neuquén la cuestión de distorsión real que hay es con los precios de la actividad mayoritaria, que es la de actividad petrolera. Exactamente. Y sobre todo en la confluencia. O sea, hoy vos querés tener acceso a la tierra, comprarte un lote para hacerte tu vivienda, tenés que contarnos menos de 30 mil dólares. O sea, un trabajador... Algo absolutamente inaccesible para un trabajador. Inaccesible porque no hay capacidad de ahorro. O sea, los trabajadores hemos perdido lo que discutían recién. O sea, hemos pedido poder adquisitivo durante el macrismo y en esta gestión hemos perdido mucho más. O sea, también hay que decirlo. El no decirlo, la verdad que no ayudamos a nada. Creo que hay que decir que hemos tenido una pérdida en cuanto al poder adquisitivo de los trabajadores a lo largo y ancho del país, que hay que encontrarle esa salida para volver a generar el motor de movimiento en el país. Y si no, es imposible. Mientras estos procesos de inflación se sigan sosteniendo, vamos a ir sumiéndonos cada vez más en la pobreza, por más que tengamos un empleo en blanco, con obra social, con aporte. Lo que estamos haciendo es que hay más pobres. Es lo que dice Jorge Duarte, nuestro compañero de trabajo, que para mí es una revelación, porque cuando la entrevistamos a Kelly Olmos en nuestro programa, que la verdad que fue muy atenta, cuando vino Vicky Victoria Paz al programa, y estuvimos hablando sobre este tema que ustedes plantean con tanta solidez, Amado, Arteno, vos también, Carlos, que es el tema de la recuperación del ingreso. Nosotros lo venimos planteando eso desde el año 2016, desde el año 2020. Sí, sí. 2020. Veníamos en el tiempo de Macri. Bueno. Bueno, ni hablar. Y después... Está bien. Claro. No, en el tiempo de Macri ni hablar. Pero después del gobierno de Alberto nosotros... Hablábamos del shock distributivo. Nosotros en primer momento dijimos, ojo que acá hay un tema distributivo que fue negado, casi... No hables de eso. Macri le hizo perder ocho puntos de participación a los trabajadores en la distribución del ingreso generado, en lo que va de este periodo de gobierno, se perdieron tres. Obvio que lo de Macri fue una catástrofe. Destacado. Fue el peor gobierno desde la... Pero, ¿cuántas veces hay que decirle eso? Ahora, yo digo hacia adelante, ¿qué vemos, eh? El tema que el gobierno de Alberto, en ese aspecto, es un gobierno de continuidad con el gobierno de Macri. ¿Convierte al gobierno de Alberto Fernández en lo mismo que Macri? No. No es lo mismo que Macri. No voy a sostener que es lo mismo Macri. De ninguna manera. Pero hay una continuidad, de alguna manera, en la política distributiva. Pero por eso yo te hablaba... Quizás por impotencia, ¿no? No, yo creo que por visión. Y bueno, y los condicionamientos, ¿eh? Yo creo que por visión. Visión y condicionamiento. Bueno, coincidir con el fondo. Ellos creen en la teoría del derrame. Sí. ¿Quiénes creen en la teoría del derrame? Yo creo que el presidente cree en la teoría del derrame. Que el primero hay que crecer para poder... La teoría del derrame es neoliberal. Y sí. Discúlpeme que yo se lo diga. El rey está de nudo, le digo. Es el corazón... Discursivo. Discursivo. Del neoliberalismo. Y efectivo. Porque quita de impuestos a los sectores más altos. Por eso, lo que yo digo es... En el discurso del presidente hubo cosas muy importantes. Cuando habló de cómo habían servido el impuesto a las grandes fortunas... Para algunas actividades económicas. No, eso, el capítulo de la justicia... El capítulo... Por eso hablamos, siguiendo a Nancy Fraser, del neoliberalismo progresista. Eso existe. Y tuvo grandes hallazgos, poner blanco sobre negro, la importancia de algunos temas que no están en la agenda habitual, que sin embargo son los que vienen. Cambio climático. Salud mental. Salud mental. Eso fue el presidente que más espacio le dio a ese tipo de temas, que no es un tema menor. La importancia de... Carlos, en la provincia también lo debes ver. Es un tema que viene muy fuerte en Argentina. Haberle dado y haber además diseñado programas específicos. Creo que Axel en provincia, él también está en esa perspectiva, me parece un logro importante. Las críticas a la justicia, bueno, por supuesto. Estamos simplemente acotando temas como para ver hacia adelante cómo se resuelven. Lo que decía Carlos, ¿no? La mejor forma de encarar la elección es hacer explícitos estos temas. Claro. Porque si no parece que no están. Nadie los está haciendo explícitos, ¿eh? No hay ningún candidato que los esté haciendo explícitos. Quizás el único candidato es Juan Grabois. Cristina los hizo explícitos. Que es la esperanza del pueblo. ¿Eh? Que es la esperanza del pueblo. O sea, la única esperanza, y Cristina, como sea honesto, dentro de lo que hay hoy, en frente de todo, la única, no solo podría decirlo, sino que tendría... Suscribo hasta las comas lo que está diciendo vos. La capacidad suficiente para llevarlo adelante, ¿no? Suscribo hasta las comas lo que dice el que habla es Carlos Quintriquero, un dirigente sindical muy importante de la provincia de Neuquén, una provincia absolutamente estratégica. Sí. Nosotros lo miramos, los porteños, estamos todos... Veo, sí, Neuquén, ¿eh? Todo el tiempo ir hablando sobre nosotros mismos, los porteños, que creo que es un problema también... El único distrito que va para atrás en términos poblacionales, en términos relativos, ¿no? Que es el que menos crece por... Vamos hablando, porque además hay una supremacía de la Ciudad de Buenos Aires, claramente, ¿no? Que se ve con De La Rúa, con Macri, con Rodríguez Larreta, con el PJ Capital, que nunca ganó una elección en su vida. La única vez que ganó una elección en su vida el PJ Capital fue con dos riojanos, con Herman González y con Carlos Menem de presidente. Después nunca ganaron una elección. ¿Eh? Con Feletti, ché. ¿Eh? ¿Con Feletti ganó? Sí, la elección a diputados. Ah, está bien. ¿En qué? En el 2011. En el 2011. Bueno, si algo se notó el día de ayer fue el nivel deplorable de la oposición. Yo nunca vi la cosa igual. Es una cosa... Eso me reafirma en que efectivamente, con un candidato potente, el 2023 está más que abierto. Esto de la oposición, juntos por el cambio, el nivel de contestación al presidente, la forma que se involucran en los debates, yo nunca vi una cosa igual. Me llama muchísimo la atención. Pero bueno, así estamos. Como veremos, traje ahí un audio, me tomé el atrevimiento de poner un audio sobre la provincia de Buenos Aires, que creo que es un distrito central, que abona la teoría de que con un candidato potente a nivel nacional, el año 2023, la elección de octubre del 2023, está mucho más que abierta para la continuidad del proyecto del Frente. ¿Estás optimista? Sí. ¿Estás optimista? Es una combinación de deterioro de la oposición. Diciendo, ¿dónde me metí? Escúchame, son conjeturas, es conjetural. Me gusta. O sea, no, 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 no estoy afirmando nada que tenga pretensiones científicas. Creo que estamos en partido. Creo que estamos en... Vamos a entrar a la cancha en partido. Sí. Si se ordena la política, lo que pasa es que... Aún y a pesar de estas discusiones que tenemos, esto que planteaba Carlos, yo creo que lo que tenemos por delante es una elección muy competitiva a condición de... Escuchemos el audio del principal distrito de la Argentina que le aporta, no el 38% de los votos como aporta el padrón nacional. El audio es de Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Sí, es una mesa de discusión con los periodistas, creo, de la Nación más. Y ustedes vean cómo... ¿Cuáles son las preocupaciones de ellos? Si vos sumás todo lo que es la oposición, hoy es mayoritariamente a favor de cambiar. Si sumás a expertas, a junto por el cambio... Así es, así es. Cambio contra no cambio, sí. El peronismo, el frente de todos, tiene un piso mayor en la provincia que en el resto del país. Es otro fenómeno. Y a su vez que nosotros tenemos que lidiar inteligentemente y creativamente con el sector liberal y libertario, que es un punto de vista válido, que de algún modo lo vamos a tener que sumar en el debate electoral. ¿Lo tenés que sumar? Porque si no, en la provincia pierde. Porque además, si perdemos la provincia, va a ser el factor de condicionamiento y hostigamiento a cualquier cambio nacional. O sea, que van a estar tirando los cañones de la provincia. Porque no hay balotaje, ya no pierde por el voto. El éxito juntos depende de mi ley. No de mi ley, sino de los votantes que quieren, que están descontentos y que quieren que funcione la economía y que tienen una decepción con el sector político. ¿Por qué no se juntan? ¿Es muy difícil que arreglen? ¿Para bailar el tango? Sí, pará. Vos decís no, eso es el único de los pocos que dicen que no. Le preguntás a los radicales, te dicen imposible. Le preguntás a mi ley, te dicen imposible. Le preguntás a Horacio de Ríe y Larreta, me dicen, con ese no quiero ni hablar. Bueno, yo te diría dos cosas. Primero, si vos le preguntabas a José Luis Esper, es proclive a trabajar con nosotros en la provincia. Es firmo que Esper va a estar bien. Segundo, Javier, mi ley, es proclive a trabajar con un sector de juntos. ¿Podés decir los halcones? Ya es algo. No es muy evidente que es una mesa donde están tratando de armar... No se puede creer esto. Yo nunca escuché algo así. Además, el objetivo es ganar la elección, entonces que se junte cualquiera que venga. Hay un pedacito de audio diciendo, escucha, están perdiendo la provincia. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Y cómo la están perdiendo? Por más de 10 puntos. Y empieza una deliberación sobre la ingeniería electoral que es súper traída de los pelos. Supongo que ya algo es algo, que bueno. Están perdiendo la provincia de Buenos Aires de manera contundente y tienen un problema severo. Si el candidato o candidata nacional tiene potencia, la elección de octubre, por un conjunto de factores... Les voy a preguntar, y no le saquen el traste a la jeringa. Les voy a preguntar si van a tener que jugar los tres. Carlitos Quintriqueo. No te rías, Carlitos. Esto no me jodas. Proma serio. Vos también, Artemio. ¿Jugarse? Sí. Vas a tener que jugar a ver cuál es tu candidato o candidata que sea competitivo en ese escenario. Vos también vais. Yo ya lo tengo. Epa, epa, epa. No se anticipen. Vamos a escuchar a Larreta. Porque quiero... Larreta que te invita a ir hacia el faro. Los faros están donde no tenés que ir. Claro, para decirte, por acá no. Por acá están los mogotes. Ahí están las piernas altas. Es loquísimo. Me dice, hay que ir hacia el faro. No, no, flaco. Si vas al faro, te hundís. Bien. Vamos a escuchar a Larreta. Porque Larreta anticipa... Dicho sea paso, también lo escuché ayer en una entrevista... La grieta. Que hizo en TN, en las dos voces, anticipa que el próximo gobierno no va a tener 100 días, sino va a tener 100 horas. O sea, anticipa que va a llegar con todo escrito. O sea, si Larreta gana la elección, el día de la Asamblea Legislativa donde asume, no sé si no les dice quédense acá sentados y arranquemos ahora mismo. Y anticipa que va a haber medidas, ¿no? Claramente. O sea, no va a ser lo que hizo Alberto Fernández, que estuvo ahí viendo que pasa tres meses con la mesa contra el hambre en Puerto Madero, con Marcelo Tinelli... Bueno, va a replicar lo que hizo Macri en los primeros 100 días, que dio vuelta como una media al país. Pero según la mirada de Macri, eso fue gradualismo. Sí, bueno. Según la mirada de Macri, eso fue gradualismo. Está bien, pero no fue gradualismo. Muy bien el diputado Vitali que le dijo, escúcheme, esta sobra que usted ha reivindicado como propia la hizo la Nación, por el Camino del Bajo y los, este... ¿Cómo se llama? Los ductos estos... Los viaductos. Los viaductos, este... Financiados por el gobierno federal. Claro, y se los adjudicó Larreta. Larreta es un caradura. No tiene el más mínimo pudor, ¿eh? Es un país extraño, ¿no? Los tipos que hablan del trabajo y la importancia del trabajo jamás laburaron en su vida. No. Y los tipos que hablan de la República y qué sé yo, están prófugos en Uruguay. Exacto. Es un país extraño. Porque como dice Lamborghini, dio un paso a los libertadores y eran los opresores. En el 55. Hay que leerlo a Lamborghini, ¿eh? Explica bastante mejor que nosotros lo que está pasando. A mí a veces me preguntan, bueno, si sos presidente, pones unas tres primeras medidas. ¿Sabes qué les contesto? Trescientas hay que tomar. Mil primeras. No hay tres. Si vos tomás solamente tres primeras, fracasás. Tienes que tomar mil medidas. Que el día que llegaste es tarde. Tenés que tener las trabajadas antes, preparadas antes, redactadas antes. Acá está la clave, chicos. Están anunciando. Esta vez, ¿se acuerdan lo que había dicho alguna vez en una conferencia Federico Sturzenegger? Que decía que Durán Barba le digan que no tenían que hablar de lo que iban a hacer. ¿Se acuerdan de eso? Esta vez no es así. No. Esta vez están anunciando. Escuchemos de vuelta a Horacio Rodríguez Larreta. Porque el que avisa no traiciona. O sea que será... De vuelta a Larreta. Bueno, si sos presidente, pones unas tres primeras medidas. ¿Sabes qué les contesto? Trescientas hay que tomar. Mil primeras. No hay tres. Si vos tomás solamente tres primeras, fracasás. Hay que tomar mil medidas. Que el día que llegaste es tarde. Tenés que tener las trabajadas antes, preparadas antes, redactadas antes. Bien. La pregunta, Carlos Quintriqueo. Te pregunto a vos. Arranco con vos, nuestro invitado especial, secretario general de ATE, provincia de Neuquén. Una provincia emblemática. ¿Cuántos afiliados estás, Carlos? Al micrófono, querido... ¿Cuántos afiliados tiene ATE, Neuquén? Hoy, más de 26 mil. ¿Y cuántos recibiste al iniciar la gestión? 5.200. Bien. ¿Le ganaste la compulsa a quién? A OPCN. ¿A quién le cometen los afiliados? O muchos que no estaban afiliados. Muchos que no estaban afiliados a UPCN en su momento. Que UPCN había revertido. ¿Cómo es la convivencia con UPCN? No, son simplemente... Hoy ya se suscriben lo que acordamos de... Pero participan en la paritaria. Es una cuestión formal, tiene que estar, pero solo a suscribir lo que se acuerda, ¿no? No tiene injerencia en la opinión. ¿Cuál es la gran diferencia entre UPCN y ATE, por ejemplo? UPCN y ATE. ¿Cuál establecerías, desde el punto de vista metodológico? Hay una cuestión con UPCN... UPCN ha sido oficialista. Siempre. No importa quién está en el gobierno, sino que en el macrismo tenemos Macri. A ver, no hay una cuestión de la democracia, ¿no? Nosotros tenemos un sindicato que, más allá de los piloneos que tenemos, hay una cuestión democrática de poder elegir y el afiliado poder participar, discutir y ser parte en esa definición. UPCN, los dirigentes se eligen en una comisión y después el secretario general te asigna funciones, o sea, una cuestión muy verticalista. Y después de esta cuestión, no importa quién gobierne, ellos son del oficialismo que haya, le importa eso. Son más una mutual que una organización sindical. Son más una mutual que una organización. Estamos saliendo al aire, Carly. Sí, lo digo, lo sostengo y siempre lo digo. Mira que esto lo van a cortar y lo van a empezar a circular. Me gusta, Carlito, lo puedo... Bien. ¿Qué tenés que hacer de lunes a bien de 9 a 12? Lo puedo tener con lunita, ¿eh? Bien, va al frente, Carlito. Sí, claro. Muy bien. Y pará ahí, la discusión salarial ni te cuento. Claro. ¿Cuánto están ahora ya? Al micrófono, Artemio. ¿Cuánto tiene la paritaria actual? ¿Cuánto está ahí? A eso volvimos este año a hacer un ajuste trimestral por inflación, pero con un agregado de adelantar siempre el primer mes del trimestre y liquidarlos antes. Entonces, con este proceso de inflación es imposible. ¿Número redondo en el último año cuánto sacaron? 135% de incremento. ¿135% de paritaria? ¿Qué tienen que hacer después de las 12? ¿No querés mandar a 12 y después de 9 a 12? Todo el día me está diciendo, es multitasking. De 9 a 12, columnista. A partir de las 12 lo ponemos de delegado gremial. Bueno. Y este año vamos por el mismo camino. Por el mismo camino. Igual no es el mundo ideal. Porque vos lo planteaste seriamente antes. Yo lo digo, ojalá no hubiera inflación. O sea, el mejor acuerdo salarial sería que no haya inflación. Si no es imposible... O por encima de una baja inflación. Exacto. Porque si no se licúa el salario. Hoy nuestro acuerdo es bueno porque en la carrera con la inflación no vamos perdiendo tanto. Pero en definitiva, en términos reales, termina perdiendo. Si uno compara lo que se incrementó la verdura a lo que fue un 145% el año que pasó. Y nosotros tuvimos de recomposición 135. O sea, si uno desglosa después, perdemos. A ver, con respecto a lo que había dicho recién Horacio Rodríguez Larreta. Ayer lo conversaba casualmente con Fernando Rosso, que es el director de la izquierda diario. ¿Es posible? ¿Se puede aplicar ese programa de gobierno que quiere desplegar el macrismo, digamos? ¿Incluso supuestamente Larreta sería como el ala moderada de ese proyecto? Yo creo que no. Yo comparto con algo que decía Artemio hace un rato, respecto del optimismo que hoy tiene Artemio en una continuidad de un gobierno al frente de todos, con esta expectativa de oposición, de desquicio que tiene la oposición. Creo que hoy la pérdida que hemos tenido los trabajadores, no se puede soportar una profundización de la pérdida. Acá creo que el pueblo lo que está esperando es cómo salimos hacia adelante. Yo lo repito y te lo dije y lo vuelvo a repetir. Para mí la única salida es Cristina. O sea, creo que es la única que puede y debe. Y este cuentito de que con Cristina sola no alcanza. Creo que hoy alcanza y es la líder que va a encolumbrar... Será un cuentito, pero hasta ella parece que se lo creyó en el año 19. Bueno, pero creo que hay que romper con esas cosas, ¿no? Y realmente hay un pueblo esperanzado en eso. O sea, sería necio negar que no es así. Hoy nadie más brinda esa expectativa como es Cristina, ¿no? ¿Y vos, Amado? Pero para mí, mirá, retomando lo que estaban diciendo los dos. En el 2019 Cristina ya estaba proscripta. ¿Cómo? Porque la proscripción no es como algunas compañeras y compañeros quieren poner una cuestión técnica, una cuestión jurídica. Hay que pensar la proscripción en términos de aparato ideológico de Estado. Entonces la proscripción tiene que ver... Mirá, Cristina lo explicó clarísimo. Circulaba esa idea de que a ella le iba a ser muy difícil gobernar. Entonces que tenía que ver una persona que pudiera gobernar más cómodo. Si eso no es una proscripción, bueno, poco queda para pensar que es una proscripción. Yo pienso algo parecido a vos. Probablemente la proscripción de Cristina comenzó en el año 15, cuando gana Macri, ¿no? La acorralan judicialmente, ¿no? Ella resiste, forma unidad ciudadana, va a la compulsa, gana internamente, ¿no? También es cierto que en esa compulsa, muchos de los que ahora acompañan al Frente de Todos estaban en la vereda del Frente, ¿no? Enfrente de Todos. ¿Eh? La vereda del Frente de Todos. Claramente, bueno, empezando por Alberto Fernández, ¿no? Todos articulados, todos en la candidatura de Randazzo. Para mí empezó en el 2008. En el 2008. O en el 2007. La proscripción a Cristina. Pero Cristina resistía esa proscripción. Claro, y bueno, está bien, pero ¿cuántos años estamos hablando? Resistí y resiste. Porque cuando ella sale a decir, no voy a ser candidata a nada, el propio día de la sentencia trucha, también explica los por qué. Entonces, cuando aparecen los por qué, uno puede pensar que si esos límites se borran, ella podría revertir su decisión. Si no, lo habría dicho los por qué. Hubiera dicho, no voy a hacer y punto. ¿La idea de la propia conformación de la fórmula en el 19 es de alguna manera también una proscripción? Yo no tengo duda. O sea, decir que ella diga, no puedo encabezar, porque lo que subyace a eso, ¿qué se decía? Que Cristina puede ganar la elección, pero que no iba a poder gobernar. ¿No? Tenía dos versiones. Esa era una, que es la menos difundida, y la otra es, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede en términos numéricos. El gran divulgador de esa teoría, con Cristina no alcanza, ya sabemos quién es, ¿no? Sí. Está bien. ¿Quién es? Es una proscripción conceptual. Lo que pasa es que... Claro, a eso voy. Es así. Voy a leer un... Los chicos de Crañar pusieron una cita de John William Cook, que me resulta interesante. Quiero leerla. En 1964 lo escribe Cuca Perón. Han desfilado todos los políticos. Y politiqueros que tenían el régimen. Todos los partidos, grupos, equipos, etc. Y sólo un prestigio queda en pie. Sólo un nombre hace vibrar de esperanza a los argentinos. El suyo. Usted no es un recuerdo melancólico, como San Martín o Rosas Exilados. Sino un hecho vivo y palpitante con el cual la masa popular se siente obligada, y el cual, a su vez, tiene obligaciones para con la masa popular. Gracias, Cuca. Es recurrente el tema de los cuestionamientos a los liderazgos. Bueno, hubo toda una corriente de opinión al peronismo histórico. A veces hay que mirar atrás, porque si no, parece que es todo original de un peronismo sin Perón. Claro. Pero con una prosapia teórica y con Bandón era un tipo muy formado. O sea, no era un improvisado. Tenía una estructura de pensamiento. Venía de la izquierda, pero además tenía una estructura de pensamiento muy desarrollada y tenía alianzas muy potentes. Y la consejera central era esta. Pero además... Con Perón no alcanza. Tenía a Ortega Peña y a Dualde de abogados en el sindicato. Por eso no es que estamos hablando de algo que sucedió, porque... No, no, no. Hubo... Era una corriente de pensamiento histórica... Saberal. Pero fíjate que en ese momento la proscripción era el peronismo no se podía presentar. Si se presentaba ganó Flamini en golpe de Estado. Perón si venía a la Argentina lo metían en NACA. Y la frase de Daniel... No, no, no. Era diferente, pero conceptualmente era lo mismo. Pará, claro. La frase sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo hay argentina. ¿No es lo mismo? Pero, por favor... Es lo mismo. Hay una anécdota de Perón con Bandor en Madrid. Que Bandor... Viste que se quiere sumar al gran acuerdo nacional que tira a Lanús. Lanús. Arambur. Entonces, quieren hacer los candidatos a Arambur. ¿Usted cree que el pueblo perdonará lo que hizo? Entonces... Pero... Que era un humanista. Le dice... El pueblo siempre perdona a los que se arrepienten de corazón. Los que no perdonan son los que a usted lo rodean. Dice... Es verdad, es verdad, dice. Estoy muy preocupado. Tengo como 30. Yo tengo 30 guardaespaldas. ¿30 tienes? Con uno ya es un peligro árbol. Eso le dijo... Un humanista. Perón a Bandor. Sí, tengo que decir que... Bandor le dijo tengo 30 guardaespaldas. Yo tengo ya como 30 guardaespaldas porque dijo, estoy preocupado. Porque Perón dijo, los que lo rodean a ustedes, eso no perdona. El pueblo perdona. Claro. Y dice, tengo ya, tengo como 30. Con uno solo que tenga es un peligro. Y frente... Bueno, poco después. Y frente a la... Ocurrió lo que ocurrió. Pero vos mirá, Daniel, cómo van cambiando los eslogans, ¿no? Porque con Cristina no alcanza, bla, bla, bla. Después era bueno... Bla, bla, bla. Me gustó bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Y volver mejor. Pero bla, bla, bla en ese momento. No, no, siempre. Y... Pará. Y ahora hay uno nuevo. Ya Carlitos se ríe. Viste que dicen que es la unidad, la unidad, la unidad, la unidad. Bueno... ¿Cómo, cómo dicen? La unidad, la unidad, la unidad, la unidad. Como eso también quedó en ridículo... ¿Cómo estás hoy? Quedó en ridículo. Después te vienen con el tema, la unidad no es condición suficiente, pero sí necesaria. Sí. Explícame en la elección del 2021 qué condición necesaria era la unidad. Sí. ¿Dónde está la condición? No es ni condición... Hubo unidad de cúpulas y se fracturó abajo el frente de todos. Cuatro medio ojo que esa me parece que le dije yo. Pedí la cinta, Gonzalito. Acá me dicen algunos... En todo no se puede estar. Acá me dicen algunos, en el año 19 sin Cristina no se puede, era real. Para mí no. Para mí no. No, para mí no. Para mí no. Para mí claramente no era. Bueno, eso es un debate que hay que dar. Bueno, pero... No, para. Pido, pido. La narrativa esa ganó. Es más, se quedaron con el candidato a presidente y con el presidente. En el 2017 se fue a la interna, entre Unidad Ciudadana y Alberto Fernández, Levite y Randazzo y ganaron 35 a 5. Y le dieron la llave a los que sacaron 5. Paenza no lo podría explicar. Porque aritméticamente no se puede explicar. Y políticamente, la verdad que no lo entendía en ese momento y no lo entiendo ahora. Sí. No te quedo a dudas. No te quedo a dudas. Aún si pierde. Aún si... ¿Y por qué? ¿Quién dice que va a perder? Bueno, está la perspectiva. Bueno, hay que ser candidato para ganar. El atributo principal de Kicillof en provincia es que replica de manera casi vis-a-vis el volumen electoral de Cristina. Hay que sacar una conclusión. Acá tengo gente que me están operando por Whatsapp. ¿Con la verdad? ¿Me están operando? ¿Eh? ¿Con la verdad? Me están operando con la verdad. ¿Qué están? ¡No vete a reír, Carlito! Carlito, está llegando, se está sumando al conversatorio. ¿Todos en contra están de esto que estamos diciendo? No, tengo información. Ah, me siento como el gallego que va por la 9 de julio a Contramar. Hablando de Gallego. ¡Uno a Contramar! ¡Ah, como mil! ¡Miles! Se suma Eva Moreira acá en los minutos finales del conversatorio. Va a empezar su... Me dice acá alguien, que parece que fue testigo de algo, porque utiliza la primera persona de algo. No era real que con CFK no se puede. No se puede, no hay cansa. Teníamos números que claramente decía, no voy a decir quién es, ¿eh? Teníamos números que claramente decía que con CFK se podía. Yo no tengo dudas de eso. Y aquí te lo dijimos. Sí. Con orgullo, con orgullo que nos escuche gente. No digas qué, no se ha sacado bueno. Gente, dije. No se ha sacado bueno. No se podía volver mejores, con Cristina. Claro, no se podía volver. Se podía volver. ¿Eh? Se podía volver, pero no mejores. Es un concepto que es histórico en el peronismo. No hay ninguna novedad. Los liderazgos se cuestionan desde adentro. La proscripción de Perón fue también conceptual.